Jesse Uribe y Paola Hara por un buen tiempo dieron de que hablar con su relación y a pesar de todo lo que pasó terminaron casándose por la iglesia y hoy en día son maridos y mujeres y por lo visto están felizmente casados Jesse siempre ha sido un romántico que desde el inicio de su relación le ha dado detalles de amor a su ahora esposa y a veces nos lo ha compartido en sus redes sociales Paola Hara cantó en Orlando Florida Estados Unidos y tendría uno de los conciertos para evolucionar en su carrera como cantante pues con eso se estaría internacionalizando finalmente las luces se apagaron la multitud comenzó a ruir y la banda salió al escenario la música comenzó y la multitud se movió al ritmo todo estaba perfecto hasta que después de varias canciones Paola Hara muy emocionada por estar en suelo estadounidense quiso agradecer a su público y todos se sintieron muy bien por esas gracias de una artista como Paola Hara mientras el público escuchaba las palabras de gratitud de la cantante de fondo todos escuchaban música de Jesse Uribe y cuando el público vio a lo lejos el cantante todos comenzaron a gritar de gran emoción la cantante veía como desde lo alto de una escalera bajaba Jesse Uribe cantando todos estaban asombrados y Paola Hara también lo estaba y lo demostraba en su cara de asombro mientras su esposo se acercaba hacia ella Jesse Uribe finalmente llegó donde Paola Hara la abració le dio varios besos y mientras el público seguía gritando de emoción le dijo un te amo y le entregó una hermosa rosa a su esposa me imagino que el público quedó encantado con todo este espectáculo de derroche de amor entre marido y su mujer por su parte Paola Hara colgó en su cuenta de Instagram un video de lo sucedido y lo acompañó de las siguientes palabras cuando lo veo bajar por esas escaleras quedó en shot lo hacía en Bucaramanga fue una noche inolvidable y mágica espero que todos los que nos acompañaron en el concierto haya sido igual de emocionante esta sorpresa como para mí gracias mi amor por tus detalles siempre sabes cómo sorprenderme sin duda alguna ese Jesse Uribe sigue muy enamorado de Paola Hara gracias